La carretera muere aquí, no tiene pérdida Es una casa de dos plantas, en la cresta de las dunas Hay un letrero de madera justo a la entrada Que salitrea, dejado sin color, se lee con dificultad Pedigro, perro suelto, debajo he escrito algo yo Da otro paso más Da otro paso más Siempre he sido el final de tus caminos A lo lejos en la playa se ven las hogueras Como lenguas de fuego en la noche cerrada Y pienso en amantes que se duermen rendidos Y que se despiertan con la playa mar Eso me hace sonreír Y tú sabes por qué Solo tú sabes por qué No des un paso más No des un paso más Me decías Pero daba el más largo que podía Y me acercaba más Y te acercabas más Y dejábamos las noches encendidas No des un paso más No des un paso más No des un paso más Me decías Pero daba el más largo que podía Y me acercaba más Y te acercabas más Y dejábamos las noches encendidas No des un paso más y dejábamos las noches encendidas. Y dejábamos las noches encendidas. Y dejábamos las noches encendidas.